Hola, ¿qué tal? Convocatorias México te da la bienvenida a un video más de este tu canal que te comunica y te informa noticias a la brevedad. Quiero hablarte sobre las becas Benito Juárez. ¿Qué alumnos recibirán pago en el mes de septiembre? Vamos a consultar cómo saber la fecha exacta en este canal. Vamos a brindarte con lujo de detalles y en pantalla con ejemplos para que puedas tú aplicarlo. Esto tan interesante e importante que debes de conocer y vamos a aplicar esta información que es para los tres niveles educativos, nivel básico, nivel media superior y nivel superior. Así que toma notita y presta muchísima atención. Si tú eres beneficiario o beneficiario de este programa de las becas para el bienestar Benito Juárez y tuviste problemas con la entrega de tu segundo pago, porque estoy seguro que sí, hubo muchos estudiantes que tuvieron un problemita con la entrega del segundo pago y si quieren saber si recibirán el pago en el mes de septiembre, esta información es exclusivamente hecha para ti ya que te estaremos dando a conocer información acerca de la entrega de los pagos atrasados. La mera verdad hubo muchos estudiantes que tienen este pago atrasado y no se puede quedar así, hay que cobrarlos. Hay muchas dudas entre internautas que han solicitado el apoyo del programa de becas para el bienestar Benito Juárez. Entonces, un pequeño porcentaje de los beneficiarios no lograron contar con su segundo pago, el cual se supone entregaría en el mes de junio, causando algunas molestias. Pues quién no, verdad? Quien no quisiera ese dinerito y luego que no les lleguen? Pues qué pasa? Sus fechas de pago no estaban claras en el buscador de estatus durante este mes de agosto que ya pasó. Algunos beneficiarios que contaban con este programa lograron recibir el pago que tenían atrasados. Algunos, pero lastimosamente esto no fue posible para todos los que contaban con este problema, realizándose una pregunta, una nueva pregunta. Habrá pagos en septiembre también o no? Esta pregunta no tiene una respuesta específica, pues como se aproxima el operativo de pagos para lo que vienen siendo los adultos mayores, dificultando que los pagos pendientes tengan una ligera pausa. Una de la manera más certera de saber la respuesta es consultando por ti mismo esta herramienta, pues a estas alturas las fechas en el buscador ya deben de estar actualizadas. Esto significa, queridos amigos, que va a pasar lo mismo que sucedió en el mes de julio. A ver, echen un resumen. Si recuerdan que en el mes de julio, cuando hubo pagos de los adultos mayores, no hubo absolutamente ninguna atención ni tampoco ningún trámite de lo que vienen siendo las becas Benito Juárez. Entonces esto significa que durante septiembre hay posibilidades de que puede que tengas información programada en lo que vienen siendo tu consulta de estatus o hay posibilidades de que no. Así que esto les corresponde checar a ustedes uno por uno. Y ustedes estoy seguro que educación media superior y beca de educación superior ya saben consultar este buscador de estatus. Para los de educación básica, pues obviamente lo van a hacer los papás, pero hay que echarle un vistazo para ver qué es lo que les arroja, porque a todos les puede mandar información distinta. Así que dudas que tengan, déjame tus comentarios. Para ellos, el pago que tengan pendiente del segundo de esta emisión, se los tienen que pagar, es un hecho, pero para ello también tienen que poner un granito de reino de ustedes. Así que no olviden suscribirse a este canal y los veo en el siguiente audio video.